Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he dado cuenta de que cada vez está más cerca el estreno en España de la película Las Tortugas Ninjas Caos Mutante. Y con esto, nuevas noticias sobre la cinta y todo lo que la rodea están comenzando a surgir con la misma rapidez que las lagunas mentales en la cabeza de Joe Biden. Sí, hoy gastamos el ticket al infierno ya en la intro. Como no podía ser de otra forma, mucho sobre lo que se está comentando sobre la nueva cinta de Las Tortugas Ninja gira en torno a su elemento más polémico, su April O'Neil racialmente diversa e inclusiva. No sé vosotros, pero yo todavía tengo que dedicar media hora al día a hacer ejercicios mentales para convencerme de que este personaje tiene algo que ver con April O'Neil. Y como no soy la única que piensa esto, el estudio tras la película ya ha empezado a hacer movimientos para defenderla a través de su equipo. Recordad, solo las producciones progres tienen que hacer esto, las decisiones de las producciones normales se defienden por sí solas. Es por eso que el primero de estos lo recogía Bounding Into Comics en la entrada del día 9 de agosto. El diseñador de personajes de Las Tortugas Ninjas Caos Mutante, James A. Castillo, dice que April O'Neil tenía la intención de parecer identificable y basada en el mundo real. No me gusta eso, no me gusta. Y es que este diseñador, responsable del grotesco estilo de los personajes de esta cinta, ha estado muy ocupado subiendo a Twitter material de diseño de los mismos. No tanto como para promocionar la película o para hypear a los fans de Las Tortugas, sino para defender a Ultranza el haber cambiado a April de los pies a la cabeza. Esos mismos pies y cabeza que ahora están solo a medio metro de distancia. Y no ha sido el único en subirse a este tren, ya que por estos mismos días también ha salido a defender la película Ayo Edebiri, la actriz que le pone voz a April. Lo que hoy vamos a hacer es repasar los argumentos dados por Castillo y Edebiri y analizarlos en profundidad. Preparaos para un viaje a las alcantarillas, pero no a las de Nueva York, donde viven las tortugas, sino a las alcantarillas de la locura progresista. Adelante con la intro. En lo que puede ser uno de los intentos más insultantes de inclusividad en la historia del entretenimiento occidental, el diseñador de personajes de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, James, a Castillo, ha revelado que la versión ampliamente criticada de la película sobre April O'Neil tenía la intención de hacer que su personaje se identificara más con el público moderno. Ah, mierda. Aquí vamos de nuevo. Por lo visto, una de las razones que ha motivado el cambio de look de April es la intención de que su personaje se identifique más con el público. Idea absurda que vuelve a caer en la presunción de que para poder identificarte con un personaje, este tiene que parecerse físicamente a ti lo más posible. De hecho, estad atentos, porque la propia Ayo Edebiri, actriz de voz de April, va a desmontar ella misma este argumento más adelante. Y sobre todo absurda, porque estamos hablando de las tortugas ninja, donde los personajes son animales antropomorfos con los que nadie nunca ha tenido problemas en identificarse. Para identificarte con un personaje, este tiene que estar interesantemente escrito, tener una personalidad atractiva y un buen arco. Pero claro, eso ya cuesta un poco más que simplemente darle una capa de piel negra a todo un personaje mínimamente relevante. Y sí, ya sé que el cambio de aspecto de April tiene que ver con la nueva personalidad de inadaptada social a la que todo el mundo la rechaza porque se la pasa todo el día vomitando. Pero entonces, este cambio es aún más extraño, porque nos estarían intentando decir que el bullying es una cuestión racial y que a los blancos eso no les pasa. Y amigos, eso tiene un nombre, racismo. Como se ve en la película, en lugar de parecerse a cualquiera de las encarnaciones favoritas de los fanáticos, antes de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, la versión de Mutant Mayhem de April tiene una apariencia más en línea con sus aliados reptiles. En lugar de verse como la heroína blanca, en forma y pelirroja y rizada que muchos habían llegado a conocer y amar, esta última April es negra, un poco desalineada y usa su cabello castaño rojizo en rastes cortas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se parece a sus aliados reptiles? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no, ahora en serio. Es que, literalmente, los rasgos que han mantenido de la April original se pueden contar con los dedos de una mano y aún no sobran. Comprobadlo. En particular, parece que los únicos detalles que el equipo de Meem Mayhem consideró tan visualmente icónicos para el personaje de April fueron su nombre, color de cabello y asociación con el color amarillo. Tres cosas, literalmente tres cosas es todo lo que queda en Caos Mutante de la April clásica. Y espérate que no les dé por cambiarle el nombre en el último momento, que capaces los veo. Es decir, para este equipo de diseño, April O'Neil es todo aquel personaje que se llame April y lleve una chaqueta amarilla. No se cansan de demostrar que desprecian el material de origen, para que veáis lo estúpido que es este simplismo. Si cojo al pato Donald, le pongo una chaqueta amarilla y lo rebautizo como el pato April, ya cumplo todos esos requisitos para un rediseño de este personaje. Siguiendo esta lógica, seguro que a quienes defienden esto no les importaría que diseñase un hombre blanco, lo llamase T'Challa y lo convirtiese en el nuevo Pantera Negra. Total, lo único que importa es el nombre, que el personaje sea negro y la máscara tenga rostro de Pantera. A que sí, a que aquí los rasgos identitarios tampoco importan. Es que este relativismo con los rasgos de algunos personajes, según como sean originalmente, no es más que una máscara de hipocresía del walkismo de Hollywood. Y sí, ya sé que esta película es una especie de reboot en donde todo se cuenta de otra forma desde el inicio, porque es que esta película no es para los fans clásicos, sino para las nuevas audiencias. Pero claro, no dudan en tirar de la nostalgia para venderla. Pero adentrémonos ya en el kit de la cuestión. ¿Cómo están justificando esto? Pues de esta forma. Cuando me uní a Chaos Mutante, mi primera tarea fue trabajar en April O'Neil, sin presión. Intentamos hacerla identificable y arraigada en el mundo real, manteniendo algunos de los detalles que la hacen tan icónica. Personalmente, la amo en la película. Lo de trabajar sin presión me lo creo de corazón. Están demostrando que están en un mundillo donde pueden justificar cualquier cosa que hagan, sea lo que sea, diciendo que es por la diversidad y la inclusión. Pero centrémonos en lo realmente importante, el argumento de mujer del mundo real. Lo primero es que sí, soy plenamente consciente de que en el mundo existen miles de personas con el aspecto físico de esta nueva April O'Neil. Pero es que resulta que cuando voy a ver una adaptación de algo, me gusta que sea lo más parecido a ese algo que me gusta. Por eso se llama adaptación, no libre interpretación. En este caso, quiero ver una April O'Neil lo más parecida al personaje que tantos años lleva gustándome. Y sí, sé que el diseño de personajes en general de esta peli es grotesco y exageradamente caricaturesco, pero llama la atención que solo hayan modificado los caracteres identitarios de April. Además, esa afirmación parece implicar que las mujeres del mundo real no pueden ser enormemente bellas. Ya sabemos que no todas lo son, pero las mujeres que se parecen a la primera April son tan reales y existentes como las que se parecen a la segunda. Las únicas que negarán esto son las que se parecen a la segunda y están resentidas con el mundo por ello. ¿O qué pasa? Que la categoría mujer real solo se te otorga si puedes pasar desapercibida en una marcha del 8M. Y aún suponiendo que April no lo fuese, estamos hablando de una película sobre cuatro tortugas gigantes que se convierten en maestros ninjas a las órdenes de una rata. ¿De verdad creéis que este es el mejor contexto para exigir los parámetros del mundo real? Es más, que por haber rediseñado a April como una persona negra le haya quitado su encanto, me hace preguntarme cómo ve Castillo a la comunidad negra, porque viendo sus bocetos me hace creer que piensa que la feminidad de la Abril clásica no es un rasgo compatible con este tipo de minorías raciales. Yo no acuso a nadie de nada, yo me limito a describir lo que veo y que cada uno saque sus conclusiones. Y aún voy más allá. Si James A. Castillo afirma que han tenido que rediseñarla para que ahora parezca una mujer real, está queriendo decir que antes no lo parecía. Es decir, este diseñador está queriendo decir que las mujeres que se parecen al diseño clásico de April O'Neil no son mujeres reales, o que, al menos, él no las ve así. Por lo tanto, al final son ellos los que están dictando que es una mujer real y que no, mientras claman que quienes están haciendo eso son los detractores de su diseño. ¡Ay, progres, siempre proyectando! Pero para que veáis hasta qué punto esta gente no hace estas cosas para valorar la opinión de la audiencia, sino para escupirles a la cara sus ideas, aquí tenéis lo siguiente. Este tuit de James A. Castillo recibió una cantidad enorme de feedback negativo por parte de los fans de las Tortugas Ninja que querían ver a la April de siempre. No obstante, la única reacción que Castillo retuiteó fue la de una usuaria que decía que las respuestas negativas eran una lista de gente a la que se debía bloquear. Eso, James A. Castillo, tú bloquea a la audiencia que se supone que debes complacer, que podría salir mal. Pero como os dije al principio, este diseñador no ha sido el único en salir a defender a la April inclusiva. Tortugas Ninja Caos Mutante Nueva Eiprionil sí se ve como un ser humano real, asegura la actriz Ayo Edebiri. Y es que mientras James A. Castillo se expresó desde su cuenta de Twitter, Ayo Edebiri lo hizo para la web de noticias Mamás Geeky, con las siguientes declaraciones. Estaba muy emocionada. Creo que el arte y la animación de esta película son tan hermosas, específicas y evocadoras. Y como la persona que le da voz, descubrí mucho con solo mirarla. Y sentí mucha ternura también, porque siento que se parece a un ser humano real. Y siento que eso es lo realmente importante y genial. También es importante y genial porque es como si no fuera la gran cosa. Absolutamente, ella es muy divertida. Me encantó. Realmente está utilizando el mismo argumento que James A. Castillo, por lo que cabría preguntarse si todas estas declaraciones son una estrategia de marketing coordinada. Y si no lo son, es que el argumentario de esta gente es más simple que la lista de la compra en un post-it. En serio, tenéis que parar con esto. Nadie se está quejando porque el nuevo diseño de April no se parezca a un ser humano real. Nos estamos quejando porque no se parece a la April O'Neil que todos conocemos y queremos. Os lo explico de otra forma. Si hubiese un personaje en Las Tortugas Ninja que luciese exactamente igual que esta nueva April y lo cambiasen porque sí, nos cabrearíamos de la misma forma. Pero nadie niega que mujeres así existan. Pero aún no os vayáis, ¿os acordáis cuando os dije que la propia actriz de doblaje de April se iba a encargar de desmontar todo el relato progre? Cuando Ayo se enteró que estaba siendo seleccionada para interpretar a April, dijo lo siguiente. Fue una locura. Y creo que pensé, esto es una locura. Y luego simplemente cerré todos mis dispositivos electrónicos y salí a caminar. Pero sí, fue muy emocionante. Ella es un personaje tan icónico. He jugado a ser ella muchas veces en el patio de la escuela. Así que fue realmente genial poder darle voz en esta nueva versión que siento que es muy fresca, divertida y sincera. A ver, vayamos por partes porque... O sea, ¿me estás diciendo que Ayo, una chica negra, admira y siempre se sintió representada por el personaje caucásico, sexualizado, machista, heteropatriarcal de siempre? Me pincha si no sangro. Si el personaje de April ha inspirado a las niñas de todo el mundo, de todos los orígenes, colores, tamaños y constituciones corporales, ¿para qué demonios le han cambiado el aspecto? Esto me recuerda a cuando en su momento Hale Bailey dijo que ella siempre había jugado a ser Ariel. Little Mermaid Live Action o The Original. Oh my gosh, this is a really, really hard one because the animated version has always been so special to me since I was so small. I mean, it's the reason I would swim. I would be in the pool feeling like I am the animated version of her. O cuando hace algunas semanas, Rachel Zegler, para defender el elenco inclusivo de Blancanieves, publicaba fotos de ella de pequeña disfrazada de Blancanieves. No se dan cuenta de que con estas declaraciones echan por tierra estas estrategias simplonas de representación pelotuda. ¿No se dan cuenta de que tiran el relato progre a la basura? Claro que no, porque es que eso les da igual. Siguen usando a las minorías como un escudo para no ser atacados, demostrando que los verdaderos y únicos racistas son ellos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.